ya estamos por acá muy bien acompañadas mi Dios y yo y muy contentas de recibir muy orgullosas también de recibir a estos dos grandes deportistas David y Daniel Crisosto bienvenidos chicos. Gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oigan aparte un orgullo vallartense y de México por supuesto ellos son patas alada los dos karatekas que tenemos por aquí. Orgullosamente ¿verdad? Sí, cómo no. Platíquenos un poquito van a ir próximamente a una copa ¿no? En Las Vegas. Sí, este es el Youth Open y Union International Cup del 8 al 11 de abril del presente año. ¿Qué tal? Ya casi. ¿Cómo es la preparación para este evento chicos? Pues ahora sí que por mi parte yo entreno pues ahora sí que en el gimnasio más aparte de todos los días entrenamos este yo y él una hora dos horas pero eso sí todos los días. ¿Entrenan juntos? Sí. ¿Sí? O sea ahora sí que compiten entre ustedes dos. Eso es maravilloso, está genial. Oigan pues imagínense y los dos aparte con muchísimas medallas tú fuiste inclusive a los Juegos Panamericanos. Sí. Panamericanos sí. Ajá. Platícanos de esa experiencia un poquito. Pues mira fue mi primer internacional fue es no son Juegos Panamericanos es un Panamericano. Panamericano. Ok. Completamente karate. Fue en el año dos mil diecisiete fue mi primer internacional y estuve dentro de los primeros cinco lugares. Ah muchas felicidades. Qué padre. Del primeros cinco ya habla de un trabajo ¿no? De una disciplina súper súper de todos los días ¿no? Sí. Y realmente cuál ha sido como que su reto entre ustedes como hermanos que dicen híjole yo creo que eso es lo que nos hace falta para poder llegar a esas medallas tan deseadas ¿no? Yo creo que ahora sí bueno eh no puedo decir riña pero como competencia sana entre él y yo siempre ha estado presente y nos ha servido los dos para ir creciendo deportivamente. Oiga se peleaban mucho de chiquitos ustedes ¿o qué? Sí. 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 ¿Sí? ¿Cómo es su mamá? Ya me la imaginé. ¿Qué tal su mamá? Dijo pues se me van a ahora sí a la disciplina. Sí. Nos ponía los guandos inmediatamente. ¿De verdad? Sí. Pero de ahí obviamente su madre ¿desde qué edad? Pues empezamos. Yo empecé desde los cinco o seis años aproximadamente. Ay chiquitos. ¿Quién es el mayor de los dos? Yo. Ajá. Ok. Entonces tú le pusiste el ejemplo ¿ah? Pues sí más o menos yo sí empecé bien chiquillo me gustaba este llevármela ahí aunque no estuviera haciendo nada aunque estuviera jugando. Ajá. Alrededor de los tres cuatro años yo estaba ahí queriendo echar patadas. Guau. Y empezaste empezaron a tomar clase de hecho desde chiquitos tú a los cinco años ¿tú? Tres cuatro pero más que nada porque mi papá es nuestro entrenador. Ah ok. Sí. De ahí en el en la familia por supuesto. Realmente es familiar esto y se está viendo toda la labor que están haciendo como familia porque ya para que estén los dos en este sean jugadores olímpicos realmente es un logro que no cualquier persona puede decir yo ya estuve ya lo experimenté ¿no? Entonces realmente pues a mí me gustaría también que nos platicaran pues cuáles son sus ambiciones para este año aparte de lo que van a hacer en Las Vegas. Ambiciones pues más que nada este las competencias que son a nivel ya mundial se puede decir porque es como que más lo a lo que más se puede aspirar hoy en día. En el karate. Ajá. ¿Estas cuándo son? Ahora sí que todavía no tienen fecha exacta pero son los panamericanos de karate que viene próximamente lo que son los selectivos y pues ahora sí que son competencias abiertas pero ya a nivel mundial. Oigan platíquenos un poquito acerca de de esto de que su padre es su entrenador ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues mira siempre ha sido muy difícil. Así es. Ahora sí viene que viene estricto mi papá siempre con nosotros y en especial cuando estamos entrenando más que nada se fija en nosotros. Ajá. Ahí está sobre nosotros. Ahora sí que. Porque él es entrenador pues obviamente de otras de otros niños y demás de otros jóvenes pero supongo que su atención es sobre ustedes. Pues siempre ha sido un poquito más duro con nosotros que con todos los demás niños pues por obvias razones. Gracias. Y cómo separar esto de de ser padre también con con ustedes ¿no? Porque la disciplina de ser karate en varias ocasiones hemos platicado que esto toda una disciplina ¿no? Entonces bueno cómo separas un poquito como padre el ser entrenador allá en casa ¿no? Eso es un logro. Eso es un logro extra. Es un plus claro porque realmente como papás generalmente decimos no mejor que alguien que lo enseñe a alguien porque conmigo no me hace caso yo le digo y no. Sí, sí, sí. De hecho conmigo pasaba mucho. A mí pasaba que me sacaba de las clases porque de plano yo no quería que tome indicaciones de pequeño más que nada pues. Claro. Y hasta cierto tiempo yo diría que como 12 años todavía ya estaba de rebelde ya que le entré más o menos a las competencias y todo eso ya le fui agarrando más amor. Sí, claro. Exactamente ahorita que van a ir a Las Vegas ¿qué es lo que tuvieron que hacer? O sea ¿cómo es el proceso para que los acepten? Conmigo fue un selectivo que pasó de hecho el mes pasado. Ok. Que es el tercero nacional tercer lugar nacional. Wow, muchas felicidades. Sí, fue de ahí de donde me eligieron más de nada. ¿Están en diferente categoría? Sí. Sí, ¿verdad? Por las edades. No, por las edades. Ya estoy entrando la categoría ahora sí que adultos, este, con las superiores, este, ya son pesos fijos. Yo estoy en menos de 84 kilos y en el nada más. Ah, por peso. Se puede decir yo en la semipesada y en la pesada. Wow. ¿Nunca les ha tocado competir? Pues así a nivel nacional no, pero en algunos torneos locales sí. Sí. ¿Qué bueno? Sí. Oigan, imagínense el papá que es el entrenador y ahora sí que tener a sus dos hijos compitiendo. Sí. Imagínense qué orgullo, la verdad le mandamos un saludo a su papá. Sí, sí, por supuesto, mándenle un saludo. Francisco Crisosto. Francisco, de verdad te mandamos una gran felicitación de parte del programa porque tienes a estos dos talentos. Sí. Y de este patita salada a los dos y de verdad que nos encanta que vinieron, ¿verdad? A darnos una muestra de todo lo que se puede lograr cuando se hace con perseverancia, con esa disciplina y qué padre que es una historia también familiar. Oigan, cuéntenos cómo es el entrenamiento. Pues mira, siempre comenzamos con lo básico, ahora sí que calentamiento articular, después este empezamos a tratar un poquito, ya después se vienen ahora sí los trabajos, nosotros nos enfocamos ahora sí en el combate, en la pelea y empezamos como a trabajar técnicas, o sea, técnica de ataque, reacciones, etcétera. ¿Qué es lo que se califica? Eh, ya entrando en competencia, este, ahora sí que las manos, los puños, los barridos, este, cada, cada, este, va puntuado, vaya. Las manos es un punto, patadas dos puntos al cuerpo, a la cabeza son tres puntos, incluso barridos, este, y rematar abajo son tres puntos también. Ok. Y se cuenta reacción, el timing, varias cosas, pues, técnica, fuerza. Técnica. Wow. Sí. Oigan, pues, muchas felicidades, ¿no? Antes que nada, muchísima suerte, de hecho, van por su propia cuenta, ¿no? Sí. Sí, ahora sí que, bueno, lastimosamente nos toca solventar a mí, bueno, a los dos, a nuestra familia, y algunos conocidos, este, solventar los viajes. Bueno, qué maravilla que algunas personas pueden apoyarlos. Sí. Y que puedan ayudar a esta, a realmente su carrera, que siga dando frutos, a que sigan siendo ejemplo para México, de todo lo que se puede lograr en la parte deportiva, la verdad, qué maravilla, y es un reconocimiento todavía mayor. Que ustedes lo están haciendo por sí solos, muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Un reconocimiento a ustedes, y también a su papá, un saludo. Muy, muy grande de parte de todos nosotros, y próximamente esperemos que los, los esperamos más bien aquí, ya como ganadores van a ver que sí. Sí, gracias a ti. Mucha suerte, muchas gracias por acompañarnos, vamos a un corte comercial que esté con nosotros aquí en El Diez.